Los padres de familia que tienen a sus hijos en planteles privados y que fueron beneficiados con una beca, tienen hasta el viernes para recoger el oficio correspondiente en las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaría de Ocasino y Cultura de Ciudad Obregón. Es un apoyo que la propia gobernadora, Claudia Pablo Isarellano, nos instruyó para que se entregara a la brevedad y sin ningún contratiempo. Hasta ahorita todo marcha bien, la gente que salió beneficiada tiene el día de hoy y mañana para pasar aquí a regionales a recibir sus becas. De acuerdo a Ariel Solís Hurtado, delegado regional de la dependencia, son 1.400 los estudiantes beneficiados. Para el nivel básico que abarca preprimaria, primaria y secundaria, se les otorga el apoyo del 40%, mientras que para preparatoria y universidad es del 50%. Para las escuelas públicas, las solicitudes para beca se entregarán a partir del próximo 5 de septiembre. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias, Marco Antonio Palma.